Música Estamos en la cafetería con Javier, buenos días. Hola, buenos días. Es entrar por la puerta y recibo un olor al café buenísimo. Normal, porque es buenísimo, por eso. Además tenéis para desayunos, para meriendas, para comidas, de todo. Explícame un poco estos pedazos de tostas y los croissants tan ricos que tenéis aquí. Mira, tenemos mucha variedad y calidad. Últimamente lo que más para desayunar se usa es el pan. Pan con tomate, pan zumaca que llaman, luego con lonchas de jamón, es lo que más predomina. Patatas meneadas, croquetas caseras fundamentalmente. No sé, es que hay una cantidad de variedad que... Ya nos perdemos con tanta cosa. Exactamente, hay como 50 pinchos, o sea, como para explicártelos todos. No mames, ahora con el frío que viene, ahora en este mes de diciembre, tenemos un plato que es muy bueno para entrar en calor. Es el cocido completo, que va a base de una sopita del propio cocido, con sus garbanzos, su verdura, su oreja, su rabo, su tocinito, su zanahoria, su patatita. Muy completo, copioso y además no tiene mucha grasa, con lo cual se puede tomar varias veces al mes, que no engorda. Y luego tenemos su flan, que es de nata, que está riquísimo. Una especialidad aquí que tenéis en el flan con nata. Flan que además de ser casero, no es demasiado dulce y está muy muy bueno. ¿Qué parte tengo que tomarme el primer plato? Pues por la sopa, una buena sopa que está calentita, que apetece en este tiempo que hace tanto frío, una buena sopa de lluvia, bueno, mejor dicho, de fideo, perdón. Y luego continuaríamos, bueno, pues con lo que es el propio garbanzo, con su verdura, con su tocinito, con su chorizo. ¿Cómo comemos esto? ¿Cómo queramos, por la parte que queramos? Porque tiene muchísimas partes. Nos tomamos primero la sopita y luego ya nos vamos tomando según vayamos queriendo, bien los garbanzos, bien la verdurita, seguido pues todo con la carne y con el resto. Con la patata y con la zanahoria cocida, que no puede faltar en un cocido. No, por favor. Los miércoles es 9,60. Bueno, pues nada, barato, calentito, para entrar aquí en calor. Sopa castellana, muy típica, muy clásica de aquí de Castilla y León, va en base, un sofrito de ajo, de jamoncito ibérico, de huevo y de, en este caso, lo que es la sopita de pan. Entonces, aparte de tomarnos la sopa o el calderillo bejarano, como siempre hago hincapié, que esto es lo que vienen a tomar muchísimo los clientes aquí a Gran Vía, a base de lo que es la propia cuchara. El calderillo bejarano, la champaina, la paella, la castellana. Es lo que más vamos buscando. En esta época es lo que te piden los colores, porque te da energía y a la parte te da calorcito. Y luego tenemos el plato estrella, que es los huevos fritos con jamón ibérico, patata bastón, los huevos fritos y luego el jamón de bernardot. Bueno, estoy aquí con Luis. Quiero que me expliques un poco cómo funciona la cafetería desde que empezáis hasta que cerráis. Todo como lo hacéis. Abrimos a las 7 de la mañana, empezamos a dar desayunos desde las 7 de la mañana. Ya viene gente de correos, gente de su delegación. Le damos las tostadas, los cafetitos, con sus churros, que los hacemos aquí propios de la casa. Tenemos ahí la máquina y hacemos los churros nosotros. Y empezamos ahí sobre las 7 de la mañana, ya te digo. Y luego a partir de las 10 ya viene la gente a comer el pinchito, el bocadillo. La media mañana. La media mañana, exactamente, con su cafetito. Y luego pues ya pasamos al tema de la una, que como veis ahora cómo está la cafetería. Se está llenando. Sacamos la paella a la una, que la gente viene pues precisamente por la paella y ya ves cómo está esto. Pues vienen por la paella que ya se está acabando y la acabamos de sacar. La acabáis de sacar y ya está vacía. Y luego pues pasamos a, después del vino, pues a los cafetitos, también los cafés de por la tarde, que tenemos muchas partidas. Y esto es lo que vamos, hasta luego por la tarde. La por la tarde ya tenemos la hora del vino, las 7, las 8. O sea que esto como verás, mucha gente. Los miércoles, el cocido que tenéis aquí. De acuerdo, pues mira, los cocidos los tenemos los miércoles. Y como veis, pues el cocido consiste en una sopa. Luego tenemos el segundo, que viene un plato de garbanzos, de verdura, con su relleno, con su carne, con su chorizo, con su tocino. O sea que no le falta de nada. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Quiero que me cuentes un poco cómo funciona todo esto de la cafetería, cómo funciona el hotel. Vamos a ver, pues por las mañanas. Comenzamos sobre las 7 de la mañana. Unos buenos desayunos a base de una tosta rústica que nosotros llamamos, que es un pan muy bueno, que es de fresno. Le echamos aceite de oliva, un poquito de tomate. Hay personas que les gusta el jamón. El jamón que es extraordinario, que es de Bernardo, que es de Guijuelo. Y empiezas ya bien fuerte de la mañana. Continuamos con un buen café. Y hay personas que les gusta el zumo natural. Mami, yo quiero que me cuentes que nos has puesto aquí para enseñárselo a todo nuestro público. Las croquetas tienen una pinta, son mi plato favorito. O sea, me estoy quedando, vamos. Esta es la tosta típica, que es la clásica, que va con pan, aceite y tomate. Y luego se pone lo que es el jamoncito ibérico por encima. Muy buena pinta. Tenemos luego el jamón ibérico, medias raciones, raciones completas, dependiendo de lo que te pida el cliente, que esa es la clásica, pero que gusta muchísimo a todo el mundo, tanto al joven como al niño. La croqueta es muy típica nuestra, es casera, se puede hacer de jamón, se puede hacer de huevo o incluso de pulpo. La tosta es la clásica de por las mañanas, que hay mucha gente que le gusta tomársela el completo. Tosta rústica con su tomate, su aceite, desde por la mañana desde las 7 hasta el final de la noche. Estamos en el restaurante de la cafetería Gran Vía. Bueno, aquí veo que tenéis todo decorado, todo perfecto para cualquier reunión o cualquier banquete que queráis recibir. Aquí damos de todo, desde el menú diario, fiestas, cumpleaños, de todo tipo de celebración. ¿De qué se componen los menús? Tenemos un menú diario, envasa 960, que todo es de primerísima calidad. Tenemos siempre legumbre, tenemos una pasta, están los huevos con jamón, siempre como plato estrella. Siempre hay un pescado y siempre hay una carne, procurando aclimatarnos a todo el gusto del cliente. ¿La variedad? Sí, porque procuramos tener siempre un pescado y una verdura para personas que se cuidan un poquito más. Tenemos luego siempre un plato de cuchara, pensando en las personas que les gusta tomar una buena legumbre. Bueno, mame, ya estamos en diciembre, ahora vienen las fechas fuertes donde toda la gente intentará buscar un lugar para comer con su familia. Nosotros trabajamos muy bien siempre en diciembre porque nos adaptamos a todos los presupuestos. Desde la gente jovencita que necesita un menú de 10, a la persona que se quiere gastar con un buen asado, con un buen marisco, 35 o 40 euros. O sea, tenemos un abanico amplio de presupuestos para adaptarnos a todos. Toda la gente que ahora está buscando sitio en diciembre. Si quiere venir aquí, ¿cómo os puede localizar? Pues tanto por la página web como, insisto, en el teléfono. El teléfono siempre estamos las 24 horas porque lo hacemos desde la recepción del propio hotel. Entonces, tienen todo el abanico de posibilidades de localizarnos, tanto de una forma o de otra con el horario. Estamos a 5 minutos de escaso de la Plaza Mayor, tienen las zonas de copas, si se quieren ir a las discotecas, pueden hacerlo. Claro, eso es lo bueno. Es un sitio céntrico, un sitio agradable y además para pasar un buen rato con la familia, con los amigos y venir aquí a cenar. Y además, que es lo que siempre decimos, la proximidad a todos los lugares, a todos los sitios, en cuestión de copas, de discotecas, de irte de paseo, de irte a casa andando. Es lo bueno que tiene Gran Vía. Estamos aquí cerquita de todo. Así que, bueno, muchas gracias, Mame, por habernos invitado hoy. A vosotros. Gracias.